Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber qué te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno, sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. Ryo Shirogane es un personaje que aparece en las series de anime y manga. Es uno de los principales protagonistas de Tokio Meumeu y es el socio de Keiichiro para el proyecto Meumeu. Ryo es un genio. En el episodio 36, su padre menciona que su coeficiente intelectual era mayor de 180 a los 10 años. Es testarudo, terco, grosero, sarcástico y ocasionalmente recluido. Se burla mucho de Ichigo Momomiya, pero la ha salvado en muchas ocasiones cuando se ha transformado en su forma de gato. Además, alienta Retasumi Dorikawa a tener más confianza. Cuando Ryo tenía 10 años, un chimera anima atacó la mansión de sus padres y los mató cuando estaba con Keiichiro. Intentó luchar contra el anima kimero, pero Keiichiro lo contuvo. Se mudó a América con Keiichiro y pasó el resto de su infancia allí, pero luego regresó a Tokio para perfeccionar el trabajo de su padre. Después de su primer día de clases, Berri Shirayuki casi se cae por una escalera, pero fue salvada por Ryo. ¡Gracias! 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 Exigente con Ichigo. A menudo le gusta burlarse de ella. Retasuso a Mehuacua para transformarse en una media marsopa y besó a Ryo, pero sus sentimientos eran unilaterales, así que decidieron ser solo amigos. Gracias por ver el video.